Te dedico esta mi canción Madre querida para recordarte con todo el corazón Te fuiste al cielo a gozar del sueño eterno Dejando un vacío en nuestros corazones En nuestros corazones sin tu santa presencia Mamita Aurora fuiste trabajadora Nos enseñaste los valores de la vida Tus tres hijos te veneramos Madrecita amada siempre te recordaremos Madrecita amada siempre te recordaremos Llegaste al mundo un bendito 6 de agosto En Yuca y Cusco tu pueblo hermoso Fuiste muy devota del señor de Huanca Y mi virgencita de Chapi Fuiste muy devota del señor de Huanca Y mi virgencita de Chapi Madre ejemplar y bondadosa Danos tu santa bendición Imploramos ilumines nuestro camino Como no recordar tus potajes favoritos Un chupe de camarones o un buen puchero Ayer, hoy y siempre te veneraremos Mamita aurora vives en nuestros corazones De tu gran familia, hijos y nietos Madre aurora, mamita aurorita Vivirás por siempre en nuestros corazones Mamita aurora, fuiste trabajadora Nos enseñaste los valores de la vida Tus tres hijos te veneramos Madrecita amada siempre te recordaremos Madrecita amada siempre te recordaremos Llegaste al mundo un bendito 6 de agosto En Yuca y Cusco En Yuca y Cusco, tu pueblo hermoso Fuiste muy devota del señor de Huanca Y mi virgencita de Chapi Fuiste muy devota del señor de Huanca Y mi virgencita de Chapi Padre ejemplar y bondadosa Danos tu santa bendición Imploramos ilumines nuestro camino Como no recordar tus potajes favoritos Un chupe de camarones O un buen puchero Ayer, hoy y siempre te veneraremos Mamita aurora, vives en nuestros corazones De tu gran familia, hijos y nietos Madre aurora, mamita aurorita Vivirás por siempre en nuestros corazones Música 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 Música